Un grupo de científicos de las universidades de California y Hawaii en los Estados Unidos de América cree que miles de millones de planetas como la Tierra podrían existir solo en nuestra galaxia la denominada Vía Láctea. Los científicos para llegar a la conclusión de que podrían existir miles de millones de planetas similares a la Tierra se basaron en el estudio de 42.000 estrellas parecidas en tamaño a nuestro Sol, detectando 603 planetas candidatos que podrían ser habitables de los cuales solo 10 eran de un tamaño parecido a la Tierra. Con los datos del estudio sobre la mesa los investigadores llegaron a la conclusión que siguiendo estos datos y con un margen de error del 8%, contabilizando todas las estrellas parecidas a nuestro Sol, unos 40.000 millones de estrellas de unos 200.000 millones de estrellas que se creen existen en la Vía Láctea, el 22% de estas estrellas albergarían un planeta parecido a la Tierra tanto en el tamaño como en su posición de la órbita, lo que es lo mismo se encontraría en la zona de habitabilidad. En el caso de contener agua se encontraría en estado líquido. El cálculo aproximado sería de unos 8.800 millones de estrellas con un planeta como la Tierra orbitando. Los investigadores subrayan que no todos los planetas parecidos a la Tierra y ubicados en la zona de habitabilidad de su estrella deben de tener agua, pero sí que entre estos 8.800 millones de planetas se encontrarían muchos que deberían de albergar agua entre otros elementos haciendo los gemelos casi idénticos a la Tierra. Además Geoff Marcy, astrónomo de Berkeley y uno de los autores del estudio, asegura a la revista NAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, que el planeta con océano de agua más cercano podría encontrarse tan solo a 12 años luz de distancia, en términos astronómicos estaría cerca, aunque la tecnología actual no es suficiente para llegar hasta ese planeta que por el momento debe de ser localizado, pero sí que da una esperanza para la humanidad. Esta investigación pudo llevarse a cabo gracias al telescopio Kepler que fue lanzado al espacio en 2009, que aunque ya no puede buscar exoplanetas o planetas extrasolares, sus tres años de actividad y gran parte de la información todavía está siendo procesada. Por lo que el telescopio Kepler todavía nos puede estar guardando alguna sorpresa interesante que todavía no fue revelada. Continuaré escribiendo artículos sobre la búsqueda de planetas extrasolares a medida que la información fluya. ¿Encontrar planetas similares a la Tierra, posiblemente habitables, planetas extraterrestres en los que podría haber sido posible que la vida hubiera evolucionado lejos de nuestro conocimiento, nuevos mundos más habitables que nuestro planeta Tierra y todo lo relacionado con la búsqueda en el espacio, es un tema que me fascina y me parece muy interesante además de apropiado para este sitio de enigmas y misterios. ¿No lo creen? ¿Saben que pueden dejar su opinión en forma de comentario abajo de este post? Solo se lo recordada. Hasta el próximo artículo.